Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la seda La estela de tu perfume Perseguiré los rastros de este afán Me atravesó tu suave venda del rumbo a tus recuerdos seguí La seda de tu perfume Dele, dele, dele tu perfume No hay soledad que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Dele, dele, dele tu perfume La estela de tu perfume 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 Del eco de tu perfume 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 Regresan Perfume 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.